Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra, canela y cuchilla, con su frescura natural. Quiero, te quiero pregonando un bembé, no quiero velas, no quiero un sermón, quiero la voz de esa mulata y un trombo, moriré en tiempo de son bendición. Canela, canela, tu voz canidera, regala en fragancia de los sabrosos, canto el bullicio, el barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena, negra, canela, embriagame con tu voz, dice la gente del playón, si la canela te pregona un danzón, el cielo te abre el portón de sabor. Canela, canela, tu voz canidera, regala en fragancia de los sabrosos, canto el bullicio, el barrio y el sol. Canela, 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 serás mi dulce oración, cosa buena. Canela, 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 canela. Canela, canela, canela. Quiero morirme al arrullo de tu voz, y un requiere en Guajira y Ro, que sepan la razón de tu inspiración, aquí murió el corazón. Pero, quiero alegría, quiero un gran vacilón, no quiero llanto, tristeza ni dolor, y mientras dicen que yo fui un buen cantor, que brindan por la mujer y el amor. Canela, 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 tu voz canidera, regala en fragancia de los sabrosos, canto el bullicio, el barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena, negra canela, dame tu bendición, y a mi viejita, consolación, replicará con las campanas tu voz, y el cielo se enterará que ahí voy yo. Canela, 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 canela. Canela, 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 canela salvación, y ese es un norte demasiado largo. Canela, canela, canela y amor, susurrame al oír una canción, una canción, una canción de amor, ay que ya me voy, que ya me fui pa'l cielo. Gracias. 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 Gracias.